Hello we, soy Ani Martínez y en esta ocasión les traigo lo duro de ser de Pam, 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 Carol G Sin más que decir, empecemos con el video Vayámonos al inicio de la historia, o sea, desde que nació Ella nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia Y su nombre completo es Carolina Giraldo Navarro Nació un 14 de febrero, un día del amor y la amistad Su papá es un músico llamado Guillermo Giraldo Y su mamá es Marta Navarro Desde muy pequeña, Carol G mostró su interés y amor por la música Y pues, cómo no, estaba rodeada de música por su papá Y aparte, su mamá siempre le decía que cante en los eventos de la familia O sea, desde chiquitita, ya se imaginarán Incluso llegó a cantar en el velorio de su abuelita Y de hecho, le dio un ataque de risa cuando tenía el micrófono en plena misa Carol G estudió en el colegio Cala Sans Femenino Y en la Universidad de Antioquía estudió música Cuando era adolescente, su papá la motivó para que participara en el reality show Factor X Pero ella no estaba muy interesada Aún así, su papá vio cómo hacerle, la convenció Y ahí fue cuando ella se dio cuenta que realmente quería dedicarse a la música profesionalmente Los papás siempre ven que ahí hay algo y él tenía razón Luego decidió ponerse el nombre artístico de Carol G Y obtuvo su primer contrato discográfico En el 2007 sacó su primer sencillo llamado En la Playa Pero no tuvo mucho éxito Aún así, ella no se rindió y siguió sacando más sencillos Le abrió conciertos a grandes artistas como Daddy Yankee O sea, eso ya era un pasote Sin embargo, al mismo tiempo que cumplía sus sueños y que cada vez estaba escalando más También estaba viviendo un infierno La persona con la que había firmado su contrato en la disquera La trataba verbalmente y en ocasiones hasta físicamente Su papá al enterarse, pues por obvias razones decidió terminar por completo con esa disquera Pero eso le ocasionó graves problemas económicos Ya que tenía que pagarles una cierta cantidad de dinero Y qué feo, porque el papá de Carol G tuvo que pagar por casi dos años mensualmente Una cierta cantidad de dinero para que ella ya no perteneciera a esa disquera Pero bueno, aún así, Carol G siguió adelante y su papá fue su gran apoyo O sea, él nunca la soltó Juntos tocaron puertas para tener oportunidad en la música Pero siempre eran rechazados ya que Carol G era una mujer y estaba haciendo música urbana Reggaetón, entonces pues no era bien visto y nadie la aceptaba Digamos que la discriminaban por dos cosas Por ser mujer y por hacer reggaetón Porque en ese tiempo el reggaetón se supone que solo era para hombres Carol G tuvo un proceso muy difícil En una ocasión le aventaron una botella con agua en una presentación Y además algunos empresarios se acercaban solo con malas intenciones Le proponían cosas indecentes Luego, como si fuera cosa del destino, en los 15 años de una de sus primas contrataron a J Balvin Ahí la familia de Carol le dijo que cantara con él Y pues bueno, cantaron juntos J Balvin la escuchó, se asombró y se la presentó al cantante Raycon Cuando él la escuchó también quedó asombrado y le pidió que sea su corista A lo que ella, pues aceptó Carol en ese tiempo tuvo que dejar su carrera como solista y dedicarse a ser corista de Raycon Trabajó un tiempo con él pero todavía tenía ese sueño de ser una estrella Porque pues no es lo mismo brillar con alguien a brillar con tu propia luz Entonces Carol le mostró a Raycon una canción que estaba escribiendo llamada 301 A él le gustó, terminaron componiéndola juntos y en el 2012 la lanzaron y fue todo un éxito Gracias a esta canción, Carol G fue conocida por muchas personas Y ahí decidió continuar con su carrera como solista Entonces ella junto con su papá se fueron a Estados Unidos para mostrar su proyecto a varias disqueras Lamentablemente todas la rechazaron, solo en una le propusieron que sea compositora de canciones para otros artistas Porque les había gustado sus canciones pero no veían a una mujer cantando música de reggaetón Carol al escuchar esta propuesta se emocionó muchísimo y tuvo todas las intenciones para aceptarlo Pero en ese momento su papá se levantó de la mesa y dijo no Estaba muy enojado y les dijo que su hija no era compositora de nadie Ella era una cantante Oye, aplausos para el papá Después de eso Carol y su papá se regresaron a Colombia Donde tuvieron una fuerte discusión porque Carol estaba muy enojada Y creía que su papá le había arruinado una gran oportunidad Pero pues el señor estaba muy convencido que su hija sería una gran cantante ¿Quién mejor que tu papá para que confíe y crea en ti? Y pues fue así que los dos decidieron seguir luchando por su sueño de forma independiente O sea, sin ninguna disquera promoviendo la carrera de Carol G lograron hacer varias cosas Realizaron giras en diferentes lugares de Colombia, universidades, festivales y clubes Sin embargo el tiempo pasaba y pues por obvias razones una se empieza a desesperar al ver que no hay un cambio Y pues era lo que Carol sintió Empezó a sentir que su carrera no estaba progresando, que no estaba avanzando Así que muy decepcionada decidió irse a Nueva York con una de sus tías para empezar a estudiar otra cosa Algo diferente a la música Pero un día cuando tomaba el metro para ir a la escuela Vio un anuncio publicitario de un curso para la administración de empresas musicales Carol decidió tomar ese curso y eso la ayudó a aprender sobre la industria de la música Y la motivó a retomar su sueño de ser cantante Así que regresó a Colombia y con más experiencia y más ganas comenzó a escribir nuevas canciones De nueva cuenta comenzó a tocar puertas y siempre con la ayuda de su papá que ahora era su representante De aquí vamos a salir admirando al papá, o sea, él veía el potencial de su hija y no lo dejó O sea, un aplauso, de nuevo, de nuevo Y el Grammy es para el papá de Carol G Las canciones de Carol G por fin comenzaban a ser escuchadas en Colombia Después firmó contrato con Universal Music Y poco a poco iba logrando su sueño de ser cantante y compositora En los siguientes años fue sacando varios sencillos exitosos Y colaboraciones con grandes artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Ozuna, entre otros En el 2017 Carol G sacó su primer álbum de estudio titulado Unstoppable Este fue el principio de sus éxitos Hablando de álbum porque ya tenía varias canciones En el 2018 colaboró con el reggaetonero Anuel Y fue ahí cuando comenzó el romance que todo el mundo conoció Parecía ser una hermosa pareja, muchos los shippeaban, les encantaba verlos juntos Y mientras tanto ella seguía en ascenso Y en el 2019 sacó su álbum Ocean que fue mucho más exitoso que el anterior y le dio más fama Pero pues ya saben que a muchos les gusta, a otros no Y este álbum no fue la excepción O sea, generó polémica por las letras de sus canciones Y porque se mostraba como una mujer empoderada Y que no tenía miedo de decir lo que pensaba Pero ¿por qué se enoja la gente por eso? Así que recapitulemos Ya tenía fama, canciones, colaboraciones, ya tenía casi todo Pero su verdadero éxito mundial fue cuando sacó la canción en colaboración con Nicki Minaj, Tusa Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Ay, amo esta canción Yo sí conocía a Karol G con canciones anteriores O sea, es como que esas canciones que no sabes quién la canta, pero las conoces Pero con esta de Tusa, yo la buscaba y la ponía todos los días y la cantaba Y luego cuando la ponen en los antros o en los bares o donde vayas Se pone buenísima esa canción Pero sí le ponen Siento que es esa canción que la escuchas y te lleva justo al año en el que la escuchaste O sea, yo escucho esa canción y me remonta a esa época cuando la escuchaba y estaba trabajando Después de esto no había antro, boliche, discoteca o esos lugares donde no sonara esta canción Digamos que ya estaba en el top de su carrera Pero no sabía, podía conseguir más Fue en el 2020 que Karol sacó la canción Bichota Y desde entonces ese apodo se le quedó y ahora todos la conocen como La Bichota Karol G dijo que esta palabra la sacó de sus amigos puertorriqueños que suelen decir bichote Para referirse a los narcotraficantes que son muy poderosos Pero ella quiso darle un giro a la palabra y convertirla en algo más femenino O sea, para referirse a una mujer fuerte, empoderada, genial e increíble Karol G no solo se volvió una gran estrella Sino que se convirtió en un modelo a seguir de muchas mujeres que quieren sobresalir en la vida O sea, es una inspiración En el 2021 se estrenó su tercer álbum de estudio Y ese mismo año también se dio la noticia de que había terminado con Anuel Karol G sacó la canción Mami en colaboración con Becky G Y muchos empezaron a decir que era una dedicatoria a su ex Porque aquí en paréntesis se dice que le fue infiel Y en este 2023 sacó su álbum Mañana será bonito Que la neta sí está bonito Y de hecho colaboró con artistas que admiraba desde pequeña como Anaí de RBD La invitó a su concierto y lloró Estaba muy emocionada Hasta yo me emocioné porque dice O sea, es una artista que ella veía así Y ahora la invita a sus propios conciertos Y está cantando con ella una canción que a ella le encantaba Y es como que ¡Wow! Sí me emocionó, la verdad A mí me emociona la felicidad de otras personas Ya lo vi Porque esas cosas a mí no me pasan Ah, y no se queda atrás la gran colaboración que tiene con Shakira O sea, estamos hablando de Shakira La diosa Shakira Esto es impresionante Y algo que me faltó mencionar es que su cabello fue algo icónico Tenía el cabello azul y cuando se lo quitó fue así una gran despedida Que cayó la casualidad, o no sé si fue a propósito Pero se fue a África, escuchó una canción del Rey León A mí me encanta el Rey León y veo que a ella también Entonces veo su emoción, como llora como que escuchándola en África Y es como que una despedida hacia su cabello Porque después aparece con el cabello rojo Y más adelante el cabello rosa Todos le quedan preciosos Aunque a mí me encantaba el azul Yo que siempre decía voy a tener mi cabello azul Como el de Karol G Aunque muchos dicen que es verde Pero bueno, eso ya es otra cosa A ustedes les gustaba su cabello azul El rosa o el rojo ¿Cuál prefieren? Actualmente Karol se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida Tiene una bonita relación con el cantante Faith y se ve increíble La neta es una mujer admirable y chingona Chimba diría ella Espero estar utilizando la palabra correcta Espero que les guste este video Que les motive, que les inspire Porque esta mujer de verdad es admirable Y te da muchísimas ganas de seguir trabajando en tus sueños Porque algún día lo vas a cumplir No se olviden que antes de irse Tienen que darle manita arriba Suscribirse, activar la campanita Para que no se pierda ninguno de mis videos Y seguirme en todas mis redes sociales como Ani Martínez Me pueden dejar aquí abajito Si quieren que hable de alguna otra historia De alguna otra artista Creepypasta Película De lo que quieran Estaré leyéndoles Y pues ya Nos vemos por aquí Mi nombre es Ani Martínez Bye bye ¡Pero!